Hoy quiero hablar con ustedes compañeros de un tema que son fundamentos pero que hay mucha confusión al respecto y yo voy a necesitar la interacción con ustedes porque les voy a estar haciendo algunas preguntas porque básicamente es algo que mucha gente ya sea recién convertida como gente que lleva muchísimos años en el evangelio tienen como dudas de esto. Hebreos capítulo 12 verso 14 dice Seguid la paz con todos y la santidad, que es lo que quiero resaltar, sin la cual nadie verá al Señor. Te voy a hacer dos preguntitas. Juan o Fernan, ¿a quién se la hago? A Juan. Dale, dale, dale. Fernan dice a... Juan, ¿qué dice aquí? Que para ver a Dios es necesario, ¿qué? La santidad. ¿Cuánto? ¿Eres santo? Yo soy santo porque Jesús en el sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario me santificó y me justificó. Ok. Pero también requiere ese proceso, si yo lo valoro, ese proceso de justificación y santificación de que yo camine en obediencia a Él. Ok, muy bien. Ah, pues ya, pues recojo y me voy. La mayoría de la gente pregunta, pero es que yo no soy santa y yo creo que nunca voy a llegar a ser santa, entonces nunca voy a ver a Dios. Pues mira, hay una realidad y hemos dado en el clavo en esta mañana. Y es que la palabra santidad en este verso, en el original, es hagáismos, que significa no solo santidad, sino santificación o purificación. Así que lo que me está diciendo el verso es, Cristi, sin un proceso de santificación, nadie verá a Dios. Y yo le he puesto a la sección de hoy, el niño de la calle. Yo les quiero traer esto para que sea bien clara esta realidad, porque hay dos cosas que necesitamos en el Evangelio. Número uno, aceptar a Jesús como salvador personal. Y número dos, desde ese momento comenzar a ser santificado y purificado. O sea, Dios me dice, Cristi, ya eres mía, pero ahora quiero que yo me vea en ti. O sea, yo quiero darte el privilegio que te parezcas a mí. Y yo quiero darle este ejemplo. Supongamos, Juan Carlos, la esposa de Juan Carlos se llama Gisela, para los que no sepan. Supongamos que Juan Carlos y Gisela, esta tarde salen a comer, y cuando llegan a un sitio, ven a un niñito hambriento, que no tiene papá ni mamá, en la calle. De hecho, aquí en Puerto Rico eso no se ve, pero hay muchos países, y así se le llaman, los niños de la calle. Son niñitos que literalmente comen basura y nadie los reclama. Y supongamos que Gisela y Juan, cuando ven a ese niñito, dicen, ah, no, yo quiero adoptar a ese nene. Y Gisela y Juan cogen y van al registro demográfico y hacen todo lo que tienen que hacer y adoptan a ese niñito, y desde que Gisela y Juan firman, ese niño es de ellos. Desde ese momento es su hijo y tú eres su padre. Desde ese momento ese niño es Matos. Desde ese momento ese niño vive en tu casa. Desde ese momento ese niño tiene tu herencia. Desde ese momento ese niño es tu hijo. Pero cuando llegan a la casa, después de adoptarlo, siendo Matos, siendo ya hijo, siendo ya de la casa, Gisela y Juan se sientan a comer con sus cubiertos bien chéveres, y el niño agaja con las manos y empieza a comer. No coge los cubiertos, no come como papá. Sigue comiendo porque el nene viene de la calle. Entonces papá tiene que empezar a cambiar unos hábitos en el niño. Ya tú eres mi hijo, pero hay hábitos que yo tengo que cambiar en ti. Y ese es el proceso de santificación. Tú eres santo porque yo te hice mío. Yo te separé para mí. Pero ahora yo quiero que tú dejes de comer con las manos y aprendas a comer con los cubiertos. Mi hijo se vive así, se piensa así, se ama así, se vive así. Yo te voy a enseñar a comer con los cubiertos porque ahora eres mío. Y algo que me encanta es que cuando uno trabaja con otras personas, uno puede cambiar más que la parte de afuera. O sea, Juan y Gisela podrían cambiarles el entorno, pero el DNA de ese niño sigue siendo el DNA de él. Lo lindo del Espíritu Santo es que Dios te cambia desde adentro. Él cambia el alma del hombre. Así que cuando Dios nos hace suyos, no solamente va a cambiar entorno, él cambia desde adentro para dejar de ser un niño de la calle. Por eso es tan importante el proceso de la santificación, porque no solamente se trata de que Cristi es hija, se trata de que Cristi va a empezar a comer como su padre, a vivir como su padre, a pensar como su padre, a relacionarse como su padre. Qué cosa tan maravillosa. Qué espectacular. Qué oportunidad, ¿verdad? Así es. Cuando nosotros vamos al Viejo Testamento, nos damos cuenta que esta es una realidad que Dios le enseña desde el pueblo de Israel. Y yo solo quiero repasar rapidito, pero antes quiero dejarles este verso en su corazón. Primero de Corintios 1.2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, coma, llamados a ser santos. Hay una cuestión cuando Dios nos separa como hijos y hay otra a que somos llamados a aprender a comer con esos cubiertos, ¿verdad? Así que yo quiero traerles porque nosotros vemos a Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento y es el mismo carácter. Fíjate que Dios hace esto. El niño de la calle era Israel. Somos tú, somos yo, pero era Israel en el Viejo Testamento. Y fíjate que Dios hace este pueblo suyo. Dice, desde ahora ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y después les dice, serán mis hijos. Rápido se pone como papá. Desde el libro de Éxodo, él dice, yo soy su padre. Entonces, ya ahí es santo. Yo te hago santo porque lo que significa es yo te separo. Yo te hago mío. Pero entonces los lleva a dónde? Al desierto. A la purificación. Y algo bien interesante, mis hijos, es que la gente, escúchame bien esto. La gente que llegó al desierto no fue la misma gente que entró a Canaán. Esa no fue la generación. Porque todo el que vivió en Egipto, que es la tierra del pecado, murió en el desierto. Pero todo el que vivió en el desierto, vivió entonces en Canaán. No sé si lo puedes captar. Yo, todos estos hábitos nacieron en el pecado. Y yo me relaciono de esta forma y yo pienso de esta forma. Y es contrario a lo que Dios me dice. Pero Dios me lleva al desierto. Y el desierto es ese periodo donde yo, por medio de las circunstancias de la vida, oye, que casi siempre son difíciles. Y por medio de su palabra yo soy santificada. Fíjate que en el desierto el pueblo de Israel reconoció su corazón. Y ah, espérate que yo, espérate que hablar así está mal. Ay, yo le había hablado así a mi madre toda la vida y ahora yo entiendo que eso está mal. Ahora, adiós, que vestir así está mal. Yo pensaba que vestir así estaba bien. Y comienzas a darte cuenta que hay unas cosas en ti que deben de cambiar. Entonces el Espíritu Santo te va llevando por ese desierto. Vas pasando por unas situaciones también de vida que muchas veces son dolorosas. Y con su palabra Dios te va purificando. Te va enseñando a comer con los cubiertos. Y luego, ¿vamos a dónde? A Canaán. Nuestra Canaán es la tierra prometida, la eternidad. Yo no voy a ser perfecta hasta que yo llegue a la eternidad. Pero sí puedo ser, y lo voy a decir bien grande, obediente. Cristi no puede ser perfecta, pero Cristi puede ser obediente. ¿Y a qué Dios nos llama cuando hablamos de la obediencia a no pecar? Vamos a ver, Fernan, si yo te pregunto a ti, ¿qué es pecado? Hacer lo malo. Pecado, dice Fernan, que es hacer lo malo. Sí. Muy bien. ¿Tú tienes otra definición, Juan? Yo solamente le añado saber lo que es bueno, pero decidir no hacer. Muy bien. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que hablan de lo que es pecado. Y justamente, muchachos, es lo que ustedes están diciendo, pero algo que es maravilloso del lenguaje hebreo y griego, es que todo se representa, las palabras son ilustrativas. Es que Dios es tan lindo. A mí me encanta porque Él nos enseña como un maestro, como un papa. Y estas dos palabras que usa para pecado es, una de ellas es jarmatano, que significa errar al blanco. Dios me está diciendo, Cristi, ¿tú sabes estos juegos de tirarle al blanco? Sí. ¿Tú eres bueno en puntería? Malo, malo. Malo, yo también. ¿Y tú, Juan, también? No, no, yo estoy confiante. O sea, los tres somos malos aquí. Sí. Pues, Dios me dice, Cristi, hay un blanco. El blanco es lo que yo he dicho, que es la verdad absoluta mía. No es lo que tú piensas, no es lo que el profesor de la universidad piensa, no es lo que tus amigos piensan, no es lo que... No, no, no. No es lo que el gobierno piensa. El blanco lo pongo yo, mi verdad absoluta. Entonces, yo digo, ah, pues, chévere. Entonces, la verdad absoluta es lo que Dios dice que está bien y lo que Dios dice que está mal, no lo que a mí me parece, sino lo que Él dice. A mí me parece que hablar mal del que me hace mal es justo, pero Dios dice, al que te hace mal, tú le vas a pagar con bien. El blanco es lo que Él dice, no lo que yo pienso. Entonces, Cristi apunta y en vez de darle al blanco, fallo. Y Dios me dice, cada vez que tú te vayas por lo que tú crees y no por lo que yo te he dicho, tú estás pecando, mamá. Porque errar, estás errando al blanco. La segunda palabra que se usa para pecado es paráptoma. Y paráptoma significa desviación intencional. Y esto es bien tremendo porque fíjate que si tú vas por un camino y te desvías, tú estás saliendo de otro camino. Pero fíjate que aquí es intencional. O sea, el pecado tiene que ver con que tú tienes la intención. Por ejemplo, supongamos que Fernan me dijo algo, pero él no tenía la intención de lastimarme. Él no tenía la intención en lo más mínimo de herirme, de humillarme. Él me ama y como amigo me dijo algo, pero a mí me lastimó. ¿Eso es pecado? No. Él no se desvió intencionalmente. Él no se desvió intencionalmente. Él no hizo eso queriendo hacerme un daño. Entonces, la Biblia es clara. La Biblia dice, cuando la desviación es intencional, cuando hay un moti... Mire, nosotros sabemos. Cada vez que usted suelta una frase y usted sabe que usted lo dijo para lastimar, usted lo sabe. Y Dios me está diciendo, no te hagas la boba, que cuando es intencional, tú sabes que estás pecando. Así que en este proceso de santificación, Dios me está diciendo, Cristi, yo lo que te quiero limpiar a ti es del pecado. Que ya tú dejes de errar al blanco y que ya tú dejes de desviarte de forma intencional. ¿Cuánto tiempo me queda? Tienes todavía como seis, siete minutos. Muy bien. Seguimos, seguimos. Sí. Muy bien. Así que una cosa son los errores y otra cosa es cuando nosotros intencionalmente lo hacemos. Miren, yo les quiero contar algo, muchachos. Porque definitivamente Dios ha puesto sus leyes en nuestro corazón. Por eso es que el blanco, el blanco está claro. Porque aunque tú no te sepas toda la Biblia, ni yo me sepa toda la Biblia, aunque no sepamos todos los misterios, Dios ha puesto no solamente a su Espíritu Santo, sino que antes de nosotros tener al Espíritu, antes de haber aceptado a Jesús, Él nos dio una conciencia. Y así escribió las leyes en el corazón del hombre. Yo recuerdo que una vez un profesor mío, yo estaba en una organización misionera, y un profesor nos contó que él fue a una tribu en México que tiene su propio dialecto, tiene sus propias leyes, tiene su propia, ¿verdad? Ellos son cultura aparte. Y él dice que cuando él llega, lo primero que hace un misionero es preguntar dos cosas. Número uno, ¿quién es el líder aquí o cuál es el gobierno de aquí para presentarme delante de él? Y número dos, ¿cuáles son las leyes de aquí? Esas son las dos cosas que un misionero pregunta. Dice que cuando el traductor, una persona que hablaba el dialecto, le pregunta al jefe, ¿cuáles son las leyes de ahí? Para sorpresa de mi profesor, le trajeron los diez mandamientos. No estaban en el mismo orden que lo tenemos en la Biblia, pero estaban los diez. Entonces él dijo, permíteme preguntarle, ¿quién le dio esto? ¿Cómo ustedes lo adquirieron? Y el líder le dice, nosotros lo escribimos. Y él le dice, ¿pero cómo que ustedes lo escribieron? ¿Cómo ustedes sabían que esas cosas están mal? Y él dice, sencillo, porque nos enfermamos del estómago. Cuando nosotros mentimos, nos enfermamos del estómago. Cuando nosotros adulteramos, nos enfermamos del estómago. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios ha escrito las leyes en el corazón del hombre. Tú sabes cuando tú estás haciendo algo mal. Tú lo sientes, hay una conciencia. Y por eso es dar al blanco, mis hijos. Es algo tan, tan... Dios ha sido tan claro en lo que es el blanco. Porque aunque no sepamos todas las cosas, hay algo en ti que te dice, esto no está bien. Esto no está bien. No lo he leído, no me lo han enseñado, pero este toque no está bien, no me gusta. O esto yo creo que me tengo que esconder, o esto me causa temor. Las leyes están escritas en nuestro corazón porque fuimos creados para ser santos, para un proceso de santificación, porque nuestro canal nos está esperando. Cristi tiene el apellido de su padre, por tanto es santa. Pero ahora Cristi está pasando por un proceso de santificación, donde está aprendiendo ahora a comer con los cubiertos. El padre le está enseñando. Y es tan lindo el Señor que lo que me dice es, Cristi, yo he puesto mi ley en tu corazón para que siempre, fíjate que la Biblia dice, si no conociste a Dios, tú serás juzgado por conciencia. La ley mía en el corazón de los hombres. Yo quiero finalizar, ir finalizando con este verso, porque este verso es un verso bien revelador y me debe llevar a querer atinarle al blanco. Santiago capítulo 5, versos 15 y 16 dice, mire qué interesante, entonces la concupiscencia, esta carne, que siempre jala para lo malo, esta carne jala para el chisme, esta carne jala para la venganza, esta carne jala para los placeres, es súper susceptible a los placeres, se hace adicta fácilmente. La Biblia dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, si tú te dejas llevar por ella, da a luz el pecado. O sea, que el pecado es un fruto. Cada vez que Cristi hace lo que Cristi quiere, Cristi va a dar a luz pecado. Ahora, hay algo más, y es que no solo es un fruto, también es una semilla. Y es la parte más tenebrosa y espeluznante del asunto, porque dice el verso, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Así que, no solo es un fruto el pecado de la carne, sino que después que tú te dejas llevar por él, va a dar a luz algo. Si yo pregunto, yo estoy segura que no hay mamá que me diría, yo quisiera dar a luz un bebé muerto. Yo creo que no hay cosa más cruel que tener que dar a luz un bebé muerto. Porque es que nosotros nos fuimos creados para la muerte. Y la muerte nos sigue pareciendo algo tan extraño y tan antinatural, aun cuando sepamos que es natural. Pero es porque no fuimos creados para la muerte. Entonces, que tú me digas a mí, Cristi, si tú te dejas llevar por tus emociones, por lo que tú quieres hacer, por tus sentimientos, por esta concupiscencia, tú vas a parir pecado. Y ese pecado va a parir a su vez muerte para tu vida. Y esto no es una metáfora. Muerte en todos los sentidos. Muere espiritualmente. Muere tu relación con Dios. Muere tus relaciones más importantes. Muere tu reputación. Muere tu testimonio. Muere tu propósito en Dios. O sea, esto no es una metáfora. Yo recuerdo que hace algunos años en Puerto Rico hubo una persona que tenía un alto renombre en la policía. Un hombre muy reconocido, muy admirado por todos. Y este hombre comenzó a ver pornografía. Yo estoy segura que cuando él le dio rienda suelta a su concupiscencia para dar pecado, jamás se imaginó que el pecado iba a darle a luz muerte. Y este hombre que empezó viendo pornografía terminó abusando de su hija y luego su hija lo saca a la luz y entonces él va preso. Yo no sé si ustedes recuerdan ese caso. No voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque el punto no es ese. Pero fíjate todo lo que murió. Murió su pureza. Murió su rol de padre, de protector. Mató a su hija, porque eso es una muerte. Mató lo que había logrado. Se murió su reputación. Se murió su libertad. Está preso. Se murió la admiración y la honra. Esto no es una metáfora, mis hijos. El pecado da luz, muerte. Dios te dice, yo techo mío. Y yo quiero santificarte. No te niegues. Sé obediente. Porque esto que yo quiero es bueno para ti. El que tú aprendas a comer con los cubiertos es algo bueno para ti. ¿Por qué sigues comiendo con las manos? ¿Por qué te quieres seguir pareciendo al niño hambriento de la calle? Si te he dado identidad. Si te he dado herencia. Si te he puesto mi espíritu sobre ti. Así que sé obediente a lo que Dios te está diciendo. La palabra del Señor dice, y con esto termino, es un verso que me encanta. Dice Santiago 4.7, por eso obedezcan a Dios y resistan al diablo. ¿Obedezcan a quién? A Dios. A Dios. ¿Y resistan a quién? Al diablo. ¿A quién obedezco? A Dios. ¿Y a quién resisto? Al diablo. ¿Y ustedes no se dan cuenta que muchas veces lo hacemos a Javier? Resistimos a Dios. Resistimos su voz. No, yo sé que él me está hablando, pero yo no le voy a hacer caso. Me habla a través de una predicación, de una canción. Me habla el corazón. Y uno no, no, no. Lo resisto. Resisto a Dios y obedezco al diablo. ¿Ves? Entonces, lo que parece tan sencillo y tan básico, no lo estoy haciendo. Dios me dice, mi amor, pero si tú eres mi hijo, si ya eres mato, si ya eres de Dios, obedéceme a mí, que soy el padre que te amo y que quiero que comas con los cubiertos y que dejes de comer basura y no sigas obedeciendo aquello que da luz muerta. Una vida mejor. Esta enseñanza de hoy se llama el hijo hambriento. Si usted quiere, búsquelo ahí en el fanpage y en el nombre de Jesús vamos a aprender a comer con los cubiertos, mis hijos. Dice Isaías que si mis pecados fueran rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos y yo me arrepiento. Confiésale al Señor tu pecado. Dile, me siento triste, me siento arrepentido de haber errado el blanco. Quiero entrar en este proceso de santificación. Quiero que te sientas orgulloso de mí. Quiero llegar a Canaán porque todo lo que muere en el desierto vive en la tierra prometida. En el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!